¡No vale! ¡No vale! ¿Por qué no te los cargaste? Solo quería que el daño fuera mínimo. ¿Y con eso te conformas? ¿Estás bien? Porque no lo parece. Una parte de mí se ha despertado. Y tiene muchísimas ganas de entrar al trapo. ¿Tú qué haces aún aquí, abuelo? ¡Os voy a joder, pringaos! Ha sido un día de locos. Ya lo veo. Durante 12 años, trabajé para gente muy peligrosa. Todos al sótano ahora mismo. ¿Qué está pasando? No llames a la policía. Fui lo que llaman un auditor. El último tío al que cualquiera querría ver en la puerta. ¡Viva, viva, viva! Porque quería decir que te quedaba poco tiempo de vida. ¡Viva, viva, viva! Puede que me pasara de normalito. Cuando lo dejó, dejó también una deuda que hay que saldar. Y su creador está al tanto de su resurrección. ¡Venga de baja! ¡Mámonos de pecajos! Han ido a por mi familia. Me han robado la pulsera del gatito. Eso no se hace joder. ¡Que me des la puta pulsera del gatito! Estás hecho mierda. Deberías verlos a ellos. ¿Quién coño es usted? Yo... no soy nadie. Otra vez. ¡No hay nadie! Ahora hands. ¡No hay nadie! ¡Como le hagan!